Amar Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse Amar como ama al niño, su juguete Amar como ama al pájaro, su río Amar, amar la flor, amor el río Y tú, cintura fresca de rocío No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea picado Amar, amor, amar amando Amar es dar la vida a cada rato Amar es no hacer trampa, es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar como te amé y tú me amabas No puedo vivir sin amor amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea picado Amar, 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 amar amando Amar, amar, amar amando Amar, amar, amar amando Amar, amar, amar amando 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 Gracias.